esos 100 días. Son ustedes, señoras y señores concejales socialistas, los que tienen que explicar en este pleno y desde este pleno a los madrileños qué les parece lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer la alcaldesa. Porque son ustedes, la minoría socialista en este ayuntamiento, los que han hecho alcaldesa a la alcaldesa y los que han dado el gobierno al equipo de Podemos. Por lo tanto, y por un mínimo de sentido de la responsabilidad, son ustedes, los socialistas, los que tienen que contestar a esa pregunta, a esa comparecencia que han formulado. ¿Creen ustedes que para los madrileños las cosas van mejor con este equipo de gobierno de lo que hubieran ido con un alcalde socialista? ¿Creen que el programa de ahora Madrid es mejor que el programa de los socialistas? Porque hoy podríamos estar celebrando el pleno de los 100 días de un alcalde socialista o alcaldesa de Madrid. Y son ustedes los que no lo han querido. A ustedes, los socialistas, Madrid y los madrileños, no parecen importarles mucho cuando le dieron el gobierno a Podemos y a sus asociados. Porque ustedes, los socialistas o sus jefes, estaban en otra cosa. Estaban en maniobras políticas enfocadas a llegar al poder en España. Y su principal y casi único objetivo era que el PP no gobernara en Madrid. Había que evitarlo a toda costa. Pero tampoco quisieron gobernar ustedes. Y de paso, ustedes, los socialistas pensaron que hacerles un regalo a los de Podemos podía resultar útil de cara a las próximas elecciones generales. Porque en mayo, Podemos era un partido en auge. Era un partido que estaba de moda. Y los socialistas son los reyes del oportunismo. Son especialistas en aliarse con cualquiera que esté de moda. Pero hoy, después de las elecciones catalanas y después de que la alcaldesa de Madrid no dejara que se votara en este pleno una moción contra la independencia de Cataluña, sí, señora alcaldesa, tres veces figura en el acta que hemos aprobado hoy, que usted me iba a dar la palabra al terminar el debate del asunto del empleo. Y usted me negó la palabra en ese pleno, a pesar de haber presentado una moción en tiempo y forma. Bueno, pues hoy, después de las catalanas, resulta que a lo mejor a Pedro Sánchez ya no le resulta tan atractiva la alianza con Podemos en Madrid, porque Podemos ha dejado de estar de moda. Y no les digo más.